Es una realidad de los distintos inconvenientes que tenemos en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, para ser más puntual, porque alguien me dijo si vos querés solucionar algo, no seas muy abarcativo o que el límite de lo que vas a abarcar te permita la decisión que sobre eso puedas llegar a tomar o manejar, o sea, encargarte de lo que te rodea, de lo que podés modificar, y no las grandes extensiones conceptuales que quedaría para una buena oratoria, pero que no estaría determinando una conducta política por la realización de algo concreto. Bueno, muchas palabras, ¿no? Está aquí con nosotros el concejal por la Unión Cívica Radical en el Faunen, Juan José Cardoso. Juan, gracias por acercarte y por compartir un café de por medio aquí con nosotros en la tarde de Keops. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación, les desvío una visita a esta radio que siempre nos ha tratado tan bien, nos ha dado espacio, así que muy contento de estar con ustedes. Gracias. Y esa es la idea, ¿no? Un espacio para compartir un café de por medio, para tratar de que cada uno al llegar aquí a la radio diga la propuesta, opine sobre los distintos temas que ocurren en la República Argentina desde su punto de vista, y creo que ser plural en lo que tiene que ver con las voces, uno de alguna manera está colaborando en lo que tiene que ver con la democracia, no modificar actitudes que estarían modificando la esencia de la democracia, como en algún momento que el poder judicial pasara y quedara supeditado al poder ejecutivo, cosas que la independencia de poderes me parece que es lo más lógico, respetarlo y respaldarlo, es algo fundamental. Y en este caso nosotros, desde nuestro lugar, un granito de arena de decir, bueno, acá todo el mundo tiene la posibilidad de decir, de hablar, de manifestarse, y que después la gente le crea a uno, no le crea al otro, o de algunos temas que realmente preocupan y que muchos dicen cómo se soluciona esto, y bueno, alguien puede venir aquí y decir para mí se soluciona de esta manera, no, para mí de la otra, y el respeto de siempre, principalmente por acercarse aquí a compartir un café, Juan. Bueno, si hacemos una análisis así muy breve de cosas que están pasando aquí en la Ciudad de la Plata, en la provincia de Buenos Aires, en orden de prioridades, desde tu punto de vista, qué es lo más complicado, qué es lo que primero uno tendría que atacar, entre comillas, porque no lo vamos a hacer de una manera violenta, ¿no? Atacar conceptualmente y después en la práctica para poder modificar algunas cuestiones, sino para mí esto está bien y yo lo estaría reafirmando si tengo la posibilidad de hacerlo después del 2015. ¿Qué orden de prioridades hay en los distintos temas que tenemos aquí en la Ciudad de la Plata o en la provincia de Buenos Aires y abarcamos un poquito más? Sí, vos comentabas algo recién, ¿no es cierto? Digamos, de lo más cercano a lo más lejano, ¿no? Digamos, es una cuestión hasta de seguridad en lo que uno opina o trata de manejarse. Así que, en esta primera instancia, voy a hablar de la Ciudad de la Plata. Yo creo que el tema de la seguridad, mejor dicho, de la falta de seguridad, de la inseguridad en la Ciudad de la Plata, es el tema central. Lamentablemente. Lamentablemente, todos los días nos encontramos con hechos, algunos trágicos, otros al borde de la tragedia, pero sí es impresionante los diarios, los medios de comunicación, las radios como reflejan el tema de la seguridad en la Ciudad de la Plata. Es el tema central a tener en cuenta en los próximos años que cualquier dirigente político, cualquier partido político debe tenerlo como esencia, como eje central de la campaña política en la Ciudad de la Plata. Pero, también digo, desde nuestro punto de vista, desde la Unión Cívica Radical, desde los partidos en que integramos el faunen, esencialmente o principalmente, entendemos que la seguridad es un derecho ciudadano, y por ende, ese derecho no puede estar siendo ni atendido ni entendido por instancias locales. Digo, como es un derecho tan importante, debe estar en una instancia del Estado superior. Por eso decimos que es responsabilidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires. No creo que, no creo, no, estamos seguros que con esta implementación que se ha hecho en la Ciudad de la Plata como en tantos otros, algunos otros, no tantos, distritos de la provincia de Buenos Aires, de la policía comunal, la más llamada policía comunal, es un parche que a nueve meses de retirarse del gobierno viene Scioli a tirarle a los intendentes para que se hagan cargo de algo que se tiene que hacer cargo él. Es su responsabilidad. Y que después de siete años y medio de gobierno en la provincia de Buenos Aires del gobernador Scioli, y más de 20 años de gobiernos peronistas, no han podido encontrar solución al tema de la seguridad. Yo creo que al contrario se ha ido agravado. Y a mí me sorprenden algunas declaraciones de Sergio Berni últimamente cuando dicen que en la Argentina no tenemos problemas con los delitos mayores. Yo creo que aquel que sufrió una pequeña entradera, como dice Berni, que le mataron un hijo, que le diga que eso no es un delito mayor, ¿no? Exacto, exacto. Sí, no, bueno, lo de Berni es preocupante. A mí me llama la atención y algunas cosas me asustan de Berni, soy sincero, algunas cosas me asustan. Es muy evidente que toma el tema de la seguridad como una cuestión electoral y dice muchas cosas que la gente quiere escuchar y que es una irresponsabilidad política desde mi punto de vista. Yo entiendo, claro, que no se sufren delitos mayores, como dice usted, ¿no? Que le expliquen a las familias que han sufrido alguna pérdida o a sectores de la sociedad o a vecinos que han tenido entraderas graves, por decirlo de alguna forma, que es un delito mayor en todo caso, ¿no es cierto? Que es un delito mayor si no vivir con una inseguridad y un miedo terrible como todos los dicen. Claro, él habla de que no hay grandes bandas criminales. Yo digo, ¿qué es una banda criminal? Me parece que hay demasiada película, ¿no? Sí. En la mente de Berni, porque ¿qué es una banda criminal? Aquel que va, no sé, a un colegio y mata a 50 personas, a un club y mata a otras 50, 60 personas, o sea, una muerte masiva, porque para hablar de grandes bandas criminales, que a partir de cuántos muertos es una gran banda criminal y a partir de qué muerto es una pequeña entradera. Bueno, que Berni haga este diagnóstico es lo inicial que tiene que hacer, digamos, diagnosticar. Podemos coincidir en esto que dice Berni, por ejemplo. No tener problemas de delitos mayores implica, como usted lo plantea, quizás no estar en los niveles de delitos trágicos o graves o mayores. O grandes matanzas, por ejemplo. O grandes matanzas, como si es en Colombia, algunos sectores en México, algunos sectores de Colombia. Digamos, para tomar algún ejemplo. Ahora bien, este es un diagnóstico. Yo lo que le pido son todas las políticas públicas necesarias y todas las que son necesarias para no llegar a esos delitos graves, porque vamos en camino de eso. Claro, porque hacemos un balance exactamente de cuál es la causa, detectamos qué es el narcotráfico, y analizamos cuál es la situación de la República Argentina, o cómo se viene dando, cómo se viene infiltrando y perjudicando, teniendo injerencia en la República Argentina del narcotráfico, sabemos que en cualquier momento caemos en eso, como cuando le apuntábamos a Venezuela como el camino a seguir, y después no sabemos si era por la devoción de Chávez, que eso tiene que ver más con la ignorancia que con un criterio lógico de política, y ahora aparentemente ya no hablamos más de Venezuela, ya se terminó todo eso. Entonces, me parece que a veces un poquito más de seriedad en los conceptos, en los contenidos, y también en el proyecto que uno tiene para el país. Sí, fundamentalmente es lo que usted plantea en la última intervención, digamos. Evidentemente estamos viviendo los argentinos, los bonaerenses y los platenses, estamos viviendo el fin de un proceso. Un fin de un proceso que se ha quedado sin contenido el proyecto político, que es solamente un relato vacío, sin contenido, reitero, y que va todo concatenado, que está todo vinculado. Porque hablamos de inseguridad en la Ciudad de La Plata, que está vinculada a los niveles de narcotráfico, que vamos hacia delitos mayores si no intervenimos en la comunidad, en la sociedad, que si no radarizamos las fronteras, el narcotráfico va a seguir penetrando nuestra frontera, cualquier sector del país, que si no tenemos un modelo, un proyecto educativo, un proyecto en salud, etcétera, etcétera. Es muy evidente que la seguridad, el tema de la inseguridad de los bonaerenses, es el resultado de muchos años de falta de políticas en otros aspectos. Que esa es la forma, ni hablar del trabajo, o de los niveles de desocupación, o la precarización, o los trabajos en negro. Fíjese los estados de los caminos, los hospitales, los sueldos de los docentes, la educación pública. No quiero hacer de esto un drama. Pero ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿O cuál es la variable que más nos impacta? Es la inseguridad. Y la proliferación de las villas. Ni hablar, claro. Más allá que se diga que, bueno, ahora las villas están mejores que antes, y que a veces es conveniente vivir una villa, porque uno está a 20 minutos del centro, y que si usted quiere puede ir a un cine. Se hace una escapadita, va al cine, ve a una película. Ahora, si vienen con Urbano, sería mucho más difícil. Y eso creo que le estarían pidiendo ser felices en la vida, no poder ir a un cine. Por la inteligencia de los que están escuchando, me abstengo a hacer comentarios respecto a eso. Como si alguien decidiera vivir en la villa, ¿no? Algunos, a lo mejor sí, porque están acostumbrados a ese tipo de dádivas y mantenimientos que le permiten estar donde están, no crecer, no salir, no tener incorporación de cultura y conocimientos, y tampoco tener dignidad, ¿no? Porque me parece que muchos preferirían tener un trabajo, como yo digo, en una inclusión social, que dependa de cada uno. Los ingresos dependen de lo que uno puede hacer, pero por lo menos tener la dignidad. Y eso, desgraciadamente, insistimos, a lo mejor somos cansadores con esto, se va trasladando de generación en generación. Y a propósito de esa palabra, se va degenerando la conducta del ser humano. Porque yo, al ver lo que hace mi padre, lo voy a tomar como ejemplo, porque para el hijo, nada mejor como el padre. Y después nos daremos cuenta si el ejemplo era bueno o era malo, pero en el momento lo tomamos y se va trasladando, y cuando queremos acordar, hacemos de una política familiar ese tipo de conducta. Claro, es un impacto cultural muy difícil de cambiar. Y en la sociedad, eso se refleja, y cada vez decimos que son cambios profundos, culturales, bueno, pero yo creo que en algún momento, un proyecto político en el país, tiene que comenzar por ahí, no importa que hacía 20, 30 o 40 años, pero me parece que uno tiene que pensar un país, para lo que viene, no hasta donde yo lo voy a poder ver, o hasta donde mi política me va a permitir ejercer mis derechos como presidente, o como funcionario, es lo que yo creo que tengo que hacer. Me parece que hay que ser un poco más amplio, más honesto y más democrático, en un proyecto en el cual todos pueden participar. Sí, el presidente de los argentinos del 2050, aproximadamente tiene hoy entre 12 y 18 años. Claro, no lo había pensado, es cierto. Claro, entonces digo, tenemos que pensar en estas cuestiones. Ricardo Alfonsín siempre nos comenta, no miremos los niveles que tenemos, y por supuesto es importante el presupuesto que tenemos en armamento, que dedicamos a la salud y demás, pero el gran país es el que está pensando a partir del presupuesto educativo dentro de 30, 40 años, ¿no es cierto? Y creo que a la educación le están pegando mucho, ¿no? Sí, la educación, la verdad que es una cosa patética, porque yo lo escuchaba usted, qué mejor que brindarle la posibilidad a ese chico que nació en un ambiente tan especial y característico como es una Villa Miseria, una doble escolaridad, por ejemplo, que vaya desde la mañana hasta la tarde al colegio. Si hay que darle de comer en el colegio, no hay ningún problema, para eso el Estado no... Digamos, la educación no es para dar de comer específicamente, pero brindemos la asistencia social para que esté todo el día dentro de la escuela estudiando y haciendo deporte y haciendo oficios cuando son más grandes, etcétera, y tenga menos tiempo ocioso, menos tiempo en la calle, y que el padre tenga la posibilidad de decirle al hijo anda a la escuela sin tener lo que yo no pude acceder, etcétera, 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 ¿no? Y cuando tenga una enfermedad, un hospital como corresponde, que lo cure, que lo cure, ¿no? Un hospital que lo expulse o que no pueda llegar porque no hay transportes o porque cuando llegan no tienen ni guantes los médicos ni jeringas para poner una vacuna, ¿no? Juan, yo creo que hay cosas que son inadmisibles y cosas que son fundamentales y no tienen que ver con la política. La salud, la educación y la seguridad. Me parece que eso es inherente a todos los seres humanos. No tiene ideología eso. No importa la ideología que tenga. Es un derecho natural que cuando nacemos tenemos en la República Argentina, en cualquier país del mundo. Absolutamente. Y a veces yo creo que eso se utiliza y a propósito de algunas modificaciones, yo creo que a veces, a lo mejor, no es muy claro lo que puedo llegar a decir, pero se modifica el país o se modifica la ciudad a las villas miserias en vez de tratar de modificar o erradicar las villas miserias y no tratar de adaptar una ciudad con una villa miseria que va creciendo, si hacemos un puente que pase por... o si no le hacemos una reja para... No, no. Yo creo que hay tanta extensión, tanto territorio en la República Argentina para cultivar tantas posibilidades que tenemos nosotros para mejorar el desarrollo agrícola-ganadero, que creo que es la esencia de la República Argentina y hoy por hoy, si uno no siembra soja, no tiene respaldo y se especula también con el tema de la soja. Está bien, los empresarios no saben si van a vender o no por el tema del dólar, tampoco ellos tienen la culpa. Esa fluctuación y no quieren perder, bueno, a lo mejor de alguna manera tratar de modificar esa conducta con un respaldo político, económico, a esa actividad, pero creo que la agricultura y la ganadería en su plenitud tiene que ser el fuerte de la economía argentina, pagar la carne lo que tenemos que pagar en el país de la carne, el pan, la leche, y cosas que son esenciales porque una alimentación en base a carne y a leche y a verduras y a frutas, me parece que con eso no se necesita absolutamente más nada. Sí, tenemos un país para darle de comer a 300 millones de habitantes, ¿no es cierto? O más, y la verdad que hoy bajo la línea de pobreza hay una cantidad importante de personas en el país, los niveles de desempleo son cada vez más preocupantes, todavía, gracias a Dios, no hemos llegado a los dos dígitos, pero creo que marzo, abril, el año que viene esta situación va a ser insostenible. Sí, es cierto, lo que pasa que digamos que los modelos agroexportadores siempre estuvieron vinculados a, digamos, modelos de desarrollo, agroexportadores del país siempre estuvieron vinculados digo a ideologías que miraron un poco puertas afuera, del puerto de Buenos Aires para afuera, ¿no? Se produjo y se desarrolló esa comercialización en nuestro país para beneficiar a algunos pocos. Es más importante lo que ingresaba con eso para algunos pocos que no darle a los que están dentro de la República Argentina el bienestar en lo que tiene con la administración, Absolutamente de acuerdo. Yo creo que si nosotros podríamos llegar a partir de este modelo a regular una reindustrialización en el país, yo creo que es muy interesante el planteo este. Ahora, por ejemplo, el gobierno habla de sustitución de importaciones, ¿no es cierto? Un modelo que está, digamos, sustituir importaciones no es poder fabricar o poder comprar cosas que tengo que fabricar acá adentro. La sustitución de importaciones está estudiado en el mundo, nosotros hemos tenido en la Argentina un hombre como Raúl Previch a partir del estructuralismo que era una de sus banderas, la sustitución de importaciones es un proceso muy largo, hay que, tiene que tener mucha inversión en lo que es la industrialización, ¿no es cierto? Las economías regionales, digamos, las pymes y las economías regionales y más en un país tan extenso como el nuestro, son puntales esenciales de una sustitución de importaciones. Y uno va a Mendoza y habla con la gente de los vinos y del mosto, no saben qué hacer, uno va a Santiago del Estero y ya, o los algodonales o va a distintas, al litoral con la fruta y demás, bueno, y hablar usted decía recién los tamberos, los cierres de los tambos en la provincia de Buenos Aires y en el sector lechero de la provincia de Buenos Aires es histórico, nunca en 10 años cerraron tantos tambos como en estos últimos tiempos, digamos, bueno, entonces me parece que hay contradicciones muy serias desde cualquier punto de vista, del económico, del humano, de los derechos, digamos, me parece que estamos en una situación muy preocupante. ¿Por qué cuesta tanto una reactivación industrial en la República Argentina? Bueno, entiendo que desde mi punto de vista la seriedad de un país es la variable central, la variable fundamental, la confianza, la confianza para que una persona pueda venir. ¿Quién va a venir a un país a poner 10, 15, 20, 50 millones de dólares ¿a beneficio de qué? ¿O de quién? Pero cuando el vicepresidente está sospechado de corrupción, el vicepresidente del país, pero escúcheme, usted va a llevar a su hijo a un colegio donde el director está sospechado de ser un corrupto, pero esto es una cuestión natural. Entonces digo, estas cosas, ¿no? Estas cosas y que han marcado, lamentablemente, han marcado la diferencia. Pero más allá de la conducta en este caso de Vudú, que está procesado por distintas causas, me parece que lo que da poca confianza es la actitud de funcionarios como la Presidenta de la Nación y demás que no hablan del tema, es como si no sucediera, porque a cualquiera le puede suceder eso. Pero si, bueno, mire, está bien, hasta que esto no se aclare, nosotros somos un país serio y no va a estar en funciones porque no queremos que alguien que esté sospechado esté tomando decisiones, más allá que Vudú no toma ninguna decisión y cuando las toma, las toma equivocadas, ¿no? De manera tan tonta que uno a veces no puede entender cómo alguien con ese nivel de resolución en distintas situaciones sea el Vicepresidente de la Nación, ¿no? Exacto. Uno puede tener actitudes que están al margen de la ley, pero me parece que muchos lo han hecho con más inteligencia, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto, pero recordemos por lo menos de aquellos que no lo han hecho, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Yo hablaba hoy a la mañana con un amigo y decíamos, este, rápidamente dije, ¿te acordás quién fue el Vicepresidente de Alfonsín? Y le costó un poco y dice, Víctor Martínez. Ah, digo, ¿sabés qué está haciendo? No, ni idea, mirá, si no me... Claro, bueno, digamos... Si el Vicepresidente es una figura decorativa, siempre fue de acompañamiento, de respaldo, de sustituto en cuestiones... Entonces digo, lo que decíamos, ¿no? Que no todo es lo mismo en política ni todo da lo mismo en política y todo... O no todo sirve para hacer política. Digamos, hay cosas que no se hacen directamente, hay cosas que no se hacen y los que lo han hecho, los que han ocurrido en esos inconvenientes hasta jurídicos, bueno, van a tener que dar la cara a la justicia y van a tener que dar respuesta por lo que hicieron, ¿no? En algunas cuestiones o modificaciones que quisieron hacer respecto al poder judicial en la República Argentina tendría que ver con ampararse en un futuro para no ser investigados y tener cierta impunidad después que termine esta década. Mire, Noblez obliga, yo estuve, yo estoy muy de acuerdo con lo que hizo Néstor Kirchner con la Corte Suprema de la Nación, por ejemplo. Me parece que la incorporación de los nombres que ha realizado en aquella renovación de la Corte Menemista a esta nueva Corte, por decirlo de alguna forma, me pareció muy interesante y lo sigo apoyando, son esta gente. Ahora, de ahí para acá, a mí me da la sensación que si sos juez amigo del gobierno, bueno, podés tener todos los beneficios y según tus fallos, cuando los fallos hablan y esos fallos son a favor del kirchnerismo, me da la sensación que ese juez no tiene ningún inconveniente, ¿no es cierto? Y por otro lado, más o menos para darle respuesta a lo que usted me pregunta, yo digo, yo me acuerdo que la señora Amalia Julia Alceguaray era intocable en este país en algún momento, y estuvo presa y ya tiene no sé cuántos procesos encima, etcétera, etcétera. El mismo Carlos Menem, terminó, recuerden ustedes, preso, adentro de un... Si ahora tiene que declarar por la muerte... Ahora tiene que declarar, pobre, ese es otro tema, sí, exactamente, bueno, son decisiones erróneas, que lo llevaron a esto, lo lamento por él. Pero digo, ¿qué quiero decir? Me parece que Vudú, el presidente... Dios quiera me equivoque, soy sincero, Dios quiera me equivoque, pero me da la sensación que el vicepresidente va en camino de la señora María Julia Alceguaray. ¿Sí? Sí, 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 yo estoy convencido. Porque es obsceno, ya es obsceno, no es que, digamos, tener la dirección en un médano o poner un galpón de cosas donde tiene motos declaradas, digo, eso pero no lo hace ni un mecachifle de una ciudad. Aparte, él dijo en una declaración, se sabe que uno declara bajo juramento que no era casado. Ah, mire, usted ya no la sabía. Sí, era casado de hace muchos años en la costa, que después salió la mujer a decir que sí, que él estaba casado. Ah, bueno, encima miento. Yo por eso digo, hay cuestiones que yo no entiendo y esto va más allá de ideologías políticas, ¿no? Porque va, tiene que ver con la conducta de una persona. Exactamente. De una persona que está ocupando un cargo que después, bueno, nos dimos cuenta que cada vez que tenía que repasar a la presidenta si había un acto se suspendía, cosa que no se expusiera, no hablara y no dijera absolutamente nada. Y después creo que la dignidad pasa por un lado de decir, bueno, si me rechazan tanto, me repudian tanto, yo les voy a demostrar que están equivocados y voy a dar un paso al costado para que ellos trabajen tranquilos y después voy a volver. Cosa que sucede en el Senado de la Nación. Por supuesto. Y él sigue estando allí, inmutable, no contesta, nada, no habla, después se equivoca cuando tiene que manejar una sesión. Yo realmente, en serio, yo admiro a los, en este caso, senadores de la oposición porque mantiene una conducta más allá de algún enojo y alguna vociferación fuerte. Realmente, la impotencia, yo creo que a veces a algunos les haría tomar otra actitud, porque yo sinceramente no entiendo. lo que pasa, yo para redondear la idea, yo creo que sigue estando presidiendo las sesiones del Senado de la Nación, etcétera, porque si Cae Vudú es el reconocimiento de un error de la Presidenta de la Nación, porque fue el dedo de Cristina Kirchner el que le dijo vos vas a ser mi compañero de fórmula. Y que sorprendió en el acto, porque muchos esperaban a Val Medina y no sé quién era el otro que lo podía acompañar y de repente ya dijo el Vicepresidente va a ser y uno vea las imágenes en las caras de los que estaban allí que miraron como diciendo Vudú. Muchos nos critican a los radicales cuando convocamos a los afiliados como lo hicimos hace dos fines de semana atrás en la Ciudad de La Plata y en toda la provincia de Buenos Aires para que elijan las autoridades del partido. Lo mismo vamos a hacer en las pasos con los amigos del fauna en el socialismo la gente del gen todos los que estamos construyendo este espacio para ser alternativa en la Ciudad de La Plata van a ser los afiliados y la gente que quiera participar en este espacio es quien elija a los candidatos. Nosotros no vamos a hacer como Cristina con el dedo dijo Vudú vas a ser mi compañero de fórmulas y así no está haciendo el argentino. Por eso Vudú no renuncia porque es reconocer el rol de Cristina. Claro, no. Cristina lo puso que si Cristina no le dice que se vaya no se va a ir. Exactamente. Parece que esa obediencia de vida que a veces nos lleva por caminos equivocados y del cual yo creo que es muy difícil volver porque de esta situación más allá que termine su mandato ¿cómo vuelve Vudú? Seguro, seguro. Mire, de las decisiones políticas erróneas se pueden volver porque uno no tiene la verdad absoluta uno no es dueño de la verdad la realidad tiene varios aristas por donde mirarla por donde entrarla etc. Uno puede tomar decisiones políticas equivocadas y por eso eso ya lo juzga estoy a favor estoy en contra te voto o no te voto ahora del ridículo y de la corrupción no se vuelve más. Juan, ¿cómo está? Ya sobre el final ¿cómo está el camino hacia el 2015? Bien, con mucho trabajo gracias a Dios en el FAUNE en el Frente Amplio UNEN de la Ciudad de La Plata construyendo este espacio socialdemócrata de centro izquierda progresista con todos los amigos y partidos políticos que pensamos de la misma manera y estamos convencidos que vamos a hacer una alternativa para los platenses en la ciudad y vamos a disputar fuertemente la conducción de la municipalidad de la Ciudad de La Plata estamos convencidos que la vamos a ganar ¿de qué manera se demuestra la homogeneidad de un frente? y por ejemplo como lo estamos haciendo en el Consejo Deliberante donde somos 5 concejales 2 radicales 2 del GEN un socialista que trabajamos en un interbloque donde firmamos todos los proyectos juntos donde tenemos la misma unificamos los discursos porque pensamos exactamente iguales damos conferencias juntos trabajamos en forma conjunta y fundamentalmente cuando vamos demostrando sesión tras sesión que somos la única oposición de la Ciudad de La Plata porque el masismo vota algunas cosas con la gente de Brera ¿no es cierto? en el Consejo así que los únicos opositores es el Frente Amplio Unen Juan Macri parece ser la persona a la cual todos le tienen mucha confianza y quisiera que lleve agua para su molino ¿o no? No, no en lo personal me pregunta bajo ningún punto de vista yo creo que Macri tiene que ir en todo caso a disputar el centro derecha con Masa y con Scioli que vayan las pasos porque es lo que representan nosotros somos progresistas de centro izquierda no tenemos absolutamente nada que ver con Macri absolutamente nada que ver Juan le queremos agradecer ya se vienen los chicos de Plan B en la continuidad informativa de la radio bueno todavía falta mucho tiempo y será un gusto volver a tenerlo aquí compartiendo un café de por medio con nosotros cuando gusten a disposición y te agradezco nuevamente por el espacio para poder comunicarme con la gente muchas gracias siempre el espacio va a estar aunque nosotros no te vayamos a buscar podés venir directamente acá y siempre va a haber un lugar gracias Juan gracias a ustedes